Yo voy a hablaros sobre el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca. Hay varias diapositivas que van a ser conjuntas con las que ha enseñado Carlos, pero bueno, es una forma de potenciar también lo que vamos a hablar de hoy. Vamos a empezar con la definición. La insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico caracterizado por síndromes típicos como disnea, inflamación de tobillos y fatiga, que puede ir acompañado de signos como presión de nosa regular elevada, trepitantes, pulmonares y edema periférico, causados por anomanía cardíaca estructural o funcional que producen una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. Esta es la definición que se da en la última guía de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2016. Yo aquí señalaría unas cosas. Por un lado, es un síndrome clínico, eso quiere decir que hay un conjunto de patologías que nos van a dar la misma manifestación, de manera que nosotros vamos a tener que ir desgranando para llegar al diagnóstico. Tiene unos síntomas típicos, pero disnea, inflamación de tobillos y fatiga, que nos pueden dar otras muchas enfermedades, y unos signos, presión de nosa regular elevada, trepitantes pulmonares y edema periférico. Y todo esto porque se puede producir por alteraciones tanto estructurales como funcionales del corazón. Podemos distinguir, vamos a hacer varias clasificaciones de la insuficiencia cardíaca. La primera de ellas la vamos a hacer en función del tiempo de evolución. Entonces, la primera, disfunción sistólica del ventrículo izquierdo asintomática. ¿Qué quiere decir esto? Hay una alteración estructural del corazón, pero todavía no nos amará clínica. Hay una infracción de eyección disminuida, restricida, sin clínica. Un poquito más adelante os explicaré lo que es la infracción de eyección conservada y reducida. Otra forma de clasificación es la insuficiencia renal crónica. ¿Qué es una insuficiencia renal crónica? En un momento determinado hemos tenido un episodio de insuficiencia renal, pero en el momento actual el paciente está asintomático. Insuficiencia cardíaca estable es aquella que en el último mes no ha tenido ningún cambio, descompensada al revés, cuando sí que se ha producido algún cambio, y de nuevo es cuando aparece de entrada, que puede ser tanto aguda como subaguda. Esta es la clasificación de la insuficiencia cardíaca más importante, en la que hablamos de las fracciones de eyección. He utilizado aquí la clasificación de esta misma guía, que distingue tres tipos. Fracción de eyección conservada, reducida y de rango medio. En la fracción de eyección conservada, la fracción de eyección es mayor o igual al 50%. Se produce por una hipertrofia del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda, entonces lo que se produce es una disfunción diastólica. Hay otras guías en las que introducen también la fracción de eyección de rango medio ahí dentro, de manera que solamente hacen dos diferenciaciones, conservada y media y reducida. Entonces, en ese caso, la fracción de eyección estaría comprendida por encima del 40% o por debajo. Una fracción de eyección reducida es cuando está por debajo del 40%. Y aquí lo que está alterada es la función sistólica. Lo que está alterada es la contractilidad del miocardio. ¿Por qué es tan importante esta clasificación? Porque tiene repercusión sobre, fundamentalmente sobre el tratamiento, porque los únicos tratamientos que han conseguido disminuir la morbi-mortalidad de estos pacientes se han producido en pacientes con fracción de eyección reducida. Mientras que los pacientes con fracción de eyección conservada los tratamientos son menos. También me gustaría indicaros que hay perfiles de pacientes que suelen tener más una fracción de eyección conservada o reducida. Por ejemplo, la insulina cardíaca con fracción de eyección reducida suele estar más producida por cardiopatía isquémica. Mientras que en la fracción de eyección preservada suelen ser pacientes más frecuentemente mujeres con hipertensión, con EPOC, obesidad... El perfil de pacientes es distinto. Muy bien. La siguiente clasificación está en función de los síntomas que presentan los pacientes y de la actividad física que pueden realizar. La niña distingue cuatro estadios. En la clase 1 el paciente en reposo ni en reposo ni con una actividad física ordinaria tiene clínica. En la clase 2 en reposo está bien el paciente pero con una actividad física moderada ya tiene clínica de disnea, palpitaciones, fatiga... La clase 3 es cuando ya está limitada la actividad física con muy poquita actividad. En reposo están cómodos pero con una mínima actividad ya presentan clínica. Y en el estadio 4 en la clase 4 la clase funcional 4 los pacientes están muy sintomáticos incluso en reposo. La AHA lo estructura de otra manera pero es muy simila. Entonces, el estadio A tenemos riesgo de insuficiencia cardíaca como ha dicho antes Carlos. Nosotros tenemos una serie de datos que nos hacen sospechar que un paciente puede llegar a desarrollar insuficiencia cardíaca. Pero en ese momento no hay ni alteración estructural del corazón ni el paciente presenta clínica. En el estadio B ya hay enfermedad estructural que se puede detectar pero el paciente sigue asintomático. En el estadio C ya tenemos las dos cosas. Hay alteración estructural más además el paciente presenta signos y síntomas propios. Y la refractaria es cuando ya necesita atención especializada porque el paciente está muy sintomático. No sé si se va a ver bien se ve bien esta diapositiva pero no os preocupéis porque ahora a continuación está detallado. Nosotros tenemos que pasar para realizar el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca tenemos que sospecharla y para sospecharla tenemos que hacer una historia clínica una exploración física y luego tenemos que pedir una serie de pruebas complementarias. Pero lo más importante es sospecharla identificar con accidentes personales la exploración física y luego todo lo demás. Al final ahí aunque estéis muy lejos veis tres cuadros. Bueno pues en la primera pone evaluación de la probabilidad de insuficiencia cardíaca en el segundo pone pérdidos natriuréticos y en el tercero ecocardiografía. Al final son esos tres pasos los que vamos a tener que seguir para llegar al diagnóstico. Bueno vamos a empezar con la anamnesis. Empezamos preguntándole al paciente que tiene que tiene entonces los antecedentes personales. Es importante identificar los factores de riesgo que pueda tener hipertensión. Esta diapositiva la habéis visto ya con Carlos que se veía quizá mejor. Luego nos lo explico un poco. El paciente si es hipertenso si tiene diabetes si tiene un asma si ha tenido un cáncer y ha tenido necesidad de que le den un cierto tipo de fármacos citotóxicos. Las enfermedades reumatológicas ahora están utilizando muchísimos fármacos inmuno... 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 ya lo diré. En fin muchos fármacos que están afectando a la a la funcionalidad del corazón. También tenemos que pensar pacientes que puedan tener antecedentes de una taquicardia una fibrilación auricular pacientes que hayan podido tener una isquemia coronaria en fin hacemos una valoración de los antecedentes personales del paciente. Una vez que lo tenemos identificado ya los antecedentes vamos a preguntar por disnea ortomnea disnea paroxística nocturna y la dentomnea. Esto cuando los pacientes ya están entrenados y les hemos explicado qué son todos estos síntomas sí que te lo pueden identificar pero al principio es bastante difícil. La ortomnea es la clínica de fatiga que se produce cuando el paciente se acuesta en horizontal en la cama. La disnea paroxística nocturna es cuando el paciente se despierta muy agobiado de madrugada y la dentomnea es la disnea que se produce cuando el paciente se apacha hacia adelante por ejemplo abrocharse los zapatos. Esto se puede explicar porque además yo creo que todos tenemos experiencia de esos pacientes que no paran de venir es que se pone muy nerviosa de noche no puede dormir está agobiada se pone atacado molesta al familiar molesta a todo el mundo acaban viniendo en muchísima urgencia bueno tenemos que intentar delimitar si estamos hablando de una ansiedad o en algunos casos de una disnea paroxística nocturna y tanto la artomnea como la dentomnea la podemos identificar bastante bien en la consulta importante el tiempo de evolución de los síntomas desde cuando le está pasando lo que está pasando el dolor torácico y oliguria como siempre necesitamos realizar una auscultación cardíaca en la que valoraremos la presencia o no de un tercer ruido eso hay que tenemos que entrenarnos en auscultarlo la auscultación pulmonar porque pensad que estamos haciendo un diagnóstico diferencial de un cuadro de disnea y fatiga y dolor torácico entonces es importante la auscultación pulmonar para identificar qué tipo de ruidos estamos oyendo si son prepitantes si son extractores si tenemos un soplo tubárico qué es lo que estamos haciendo qué es lo que estamos escuchando la ingurgitación yugular tenemos que colocar al paciente en 45 grados y ver qué tal está los edemas en miembros inferiores bilaterales bilaterales nunca va a ser unilateral edemas en zonas sacras no todos los pacientes caminan tenemos muchos pacientes que están o bien encamados o bien son pacientes que se pasan una gran parte del tiempo sentados de manera que tendremos que valorar no solamente los tobillos de los pacientes sino también la zona de las caderas y en varones a veces el escroto muy muy importante identificar y tener registrado el peso del paciente tanto para el seguimiento de la patología como para tener el porque sabéis que el tratamiento una gran parte son los diuréticos y podemos valorarlo a través del peso la tensión y la frecuencia cardíaca tanto para saber cómo podemos la mayoría de los fármacos que vamos a utilizar en su tratamiento van a producir una hipotensión entonces tenemos que tener identificada la tensión arterial de la que parte así como la frecuencia cardíaca porque tendremos que titularla tendremos que identificarla también para poder ir titulando parte de los fármacos que vamos a utilizar en su tratamiento bueno ya tenemos la primera parte del cuadro que hemos visto antes anamnesis exploración física y vamos a pasar a los péptidos los péptidos no antibióticos son los únicos que tienen evidencia en el diagnóstico pero no evidencia A porque son tienen una evidencia A porque tienen un valor predictivo negativo muy alto ¿qué significa eso? que es muy poco probable que haya una experiencia cardíaca con valores de péptidos natriolíticos elevados entonces tanto hay BNP como PROBNP nosotros nos ponen el PROBNP y son muy útiles en el diagnóstico diagnóstico diferencial y en el pronóstico pero no son útiles en el seguimiento de los pacientes no podemos titular como está yendo un tratamiento con el BNP ¿por qué son valores pronósticos? porque nosotros sabemos que a mayor valor del BNP en el momento del diagnóstico peor pronóstico que no está frente acordaros por favor que es el valor predictivo negativo o sea que una disnea con un BNP normal muy poco probable que sea una inseriencia cardíaca ¿qué valores vamos a pedir en la analítica? la glucosa y la hemoglobina glicada porque como hemos dicho necesitamos tenerlo filiado al paciente con los antecedentes personales la función hepática si hay un cuadro de congestión venosa puede haber una congestión hepática función renal con iones sodio y potasio tanto para saber de qué situación basal partimos como para saber hasta dónde podemos llegar con los tratamientos que nosotros le vamos a poner hemoglobina y ferritina Carlos ya nos ha hablado extensamente del tema de la ferritina la TSH como causa de inseriencia cardíaca y el perfil lipídico que necesitamos en todos nuestros pacientes cardiológicos la placa de tórax tiene un nivel de evidencia C quizás sea más importante en el cuadro de inseriencia cardíaca aguda porque podemos ver la congestión vascular sin embargo es muy importante y fundamental tenerla para hacer el diagnóstico diferencial de la disnea y tener en cuenta que en la disfunción sistórica puede que no exista cardionegalia el ecocardiograma en definitiva es la prueba de elección para tener el diagnóstico ¿qué es lo que nos va a aportar el ecocardiograma? pues nos va a hablar sobre las fracciones de eyección que como hemos dicho nos va a diferenciar los dos tipos de insuficiencia cardíaca que luego va a determinar el tipo de tratamiento que le vamos a dar al paciente el grosor de las paredes y del corazón y si existe o no hipertensión tumoral mide la función la función miocardia tanto existido como el diasto del ventrículo derecho y el izquierdo y la disfunción diastólica que es la que se produce en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada la ecotransesofágica es la técnica de elección pero no se hace de forma rutinaria solamente en aquellos casos en lo que es fundamental para tomar un diagnóstico perdón para poner un tratamiento determinado siempre deberemos realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones porque aunque cualquier alteración es posible es bastante raro que una insuficiencia cardíaca se presente con un electrocardiograma perfecto es muy poco probable y luego nos va a servir tanto para monitorizar el tratamiento como que allí nos puede detectar también la causa que ha desintestado esa insuficiencia cardíaca por una tachiarritmia una cardiopatía isquémica lo que sea en algunas ocasiones es necesario realizar una resonancia nuclear magnética porque mide muy bien los volúmenes las masas y la fracción de eyección fundamentalmente del corazón derecho que a veces en la ecocardio les puede resultar más difícil voy a centrar un poquito en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada hemos dicho que esta es imaginamos que viene un paciente con una insuficiencia cardíaca tenemos que empezar a orientarlo necesitamos saber que tenga una historia clínica compatible como hemos dicho tenemos que determinar los valores del BNP y si todo eso es compatible entonces será cuando tengamos que pedir una ecocardiografía he puesto aquí dificultad en la línea cardíaca porque en la fileración auricular hay una alteración de la aurícula con lo cual los valores del BNP pueden estar alterados y también es una cosa mucho más específica de cardiología pero sé que los valores de la disfunción diastólica están en la fileración auricular creo que son más complejos para vosotros más complicados vamos a hablar ahora un poquito de insuficiencia cardíaca aguda la insuficiencia cardíaca aguda es cuando se desencadena un cuadro de insuficiencia cardíaca que pone en peligro la vida del paciente con lo cual tendremos que actuar rápidamente básicamente son de nuevo muy muy importantes las isquemias los problemas de cardiopatía isquémica pueden desencadenar una insuficiencia cardíaca de nuevo pero también tenemos que estar muy atentos a las reagudizaciones de una insuficiencia cardíaca por situaciones que algunas veces si estamos pendientes de los pacientes les podemos avisar les podemos decir que identifiquen ciertos signos los síntomas que vayan teniendo podemos adelantarlos a esa a esa reagudización por ejemplo las infecciones respiratorias no vale que un paciente que tenga un antecedente de insuficiencia cardíaca crónica tarde no sé cuánto en ir a consultar porque se ha respirado las vacunaciones ahora en la época de la gripe evidentemente no pueden prevenir que tengan una arritmia pero sí que podemos incidir sobre el incumplimiento terapéutico o de la dieta o de los fármacos que nosotros le podemos dar para ciertas situaciones confundizantes de ese paciente que pueda tener en el momento en que aparece el paciente con una insuficiencia cardíaca tenemos que identificar muy bien la situación en la que se encuentra la tensión arterial la tenemos que controlar siempre yo creo que esto se hace quería resaltar cuando un paciente se presenta con una tensión arterial sistórica por debajo del 90 tiene un pronóstico muy mal tenemos que correr y aquí os he hecho una clasificación que viene también en la guía diferenciando un paciente húmedo o seco con frío o caliente en función de los síntomas de congestión y de la percusión periférica que tenga lo vais a ver un poquito más claro en una diapositiva que viene después en el caso de una insuficiencia cardíaca aguda las pruebas que tenemos que pedir son exactamente las mismas que cuando sospechamos una que es su aguda o en un paciente con una insuficiencia cardíaca crónica excepto voy a apuntar aquí abajo el primero D porque el trombolismo pulmonar es una causa de disnea y de fatiga que tiene que entrar en el diagnóstico diferencial del caso y aquí tenemos el algoritmo todo esto os lo pasaremos el último día os lo pasaremos para que lo tengáis el algoritmo si tiene entra un paciente con una insuficiencia cardíaca aguda lo más frecuente en el 95% de los casos es que tenga un cuadro de congestión vascular son los que tienen los edemas coliféricos los que tienen los estertorios pulmonares y solamente lo voy a presentar porque el tema del tratamiento viene en otras presentaciones posteriores pero bueno es para que sepamos un poquito que la clasificación del paciente incluyendo la clínica que tiene tendrá un tratamiento u otro y ante una sospecha de insuficiencia cardíaca aguda tenemos que decir ¿está en shock cardiogénico? sí o no si es sí vamos corriendo si es no tenemos que valorar la posibilidad de insuficiencia respiratoria o intentar identificar la causa que nos ha llevado a esa insuficiencia cardíaca aguda un cuadro coronario una emergencia hipertensiva una línia una causa mecánica aguda un endodismo que eso ya va a hablar en otras presentaciones muchas gracias gracias aplausos aplausos aplausos